Quédate con esta hora. En Telecinco los secretos empiezan a las 8. El martes, Secret Story, la cuenta atrás con Carlos Sobera comienza a las 8. El miércoles, la última hora con Lara Álvarez se inicia a las 8. Y el jueves, la gran gala con Jorge Javier Vázquez también desde las 8. La diversión, la fiesta, el entretenimiento tiene nueva cita. Ahora en Telecinco, el espectáculo empieza a las 8.